Música Abre un tollo, se llega también Escoita, vean lo que voy a decir Levo un tiempo, no queriendo ver Llegó un momento, no sé qué hacer Cándome miro, de hecho decepción No fui capaz de aprender a lección Erro tras erro, que deime valeiro Para convertirme en un mentireiro ¿Dónde vais? ¿Dónde vais a luz? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais a luz? ¿Dónde vais? ¿Dónde vaya luz? ¿Dónde vais? ¿Dónde, carayos, vaya luz? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Lo hizo conmigo, no puedo ganar A miña derrota terei que aceptar No hay vencidos, no hay ganador Só quedan buratos, cobertos de dos ¿Dónde vais? ¿Dónde vais a luz? ¿Dónde vais? ¿Dónde vaya luz? ¿Dónde vais? ¿Dónde, carayos, vaya luz? ¿Dónde vais? ¿Dónde vaya luz? ¿Dónde vais? ¿Dónde vaya luz? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais a luz? ¿Dónde vais? ¿Dónde, carayos, vaya luz?